A 10 kilómetros de la ciudad de Holguín se gesta por estos días un movimiento inusual que mueve las fibras del arte y que utiliza a la naturaleza como lienzo del paisaje. El proyecto Entre Palmas vincula a cuatro reconocidos artistas holguineros con el escultor canadiense Michel Gautier, piezas que proponen interpretaciones personales de imagen y contexto para dejar plasmada una huella artística en medio de la campiña cubana. Y es crear un contraste entre la naturaleza con elementos naturales propios de la misma naturaleza pero que se ve que es la mano del hombre que incidió en ese espacio. Soy muy contenta, contento, contenta de participar a este proyecto con los cuatro artistas cubanos. Es un gran placer. Pienso que es un proyecto que viene a refrescar un poco la escultura en Holguín. Por lo general se está haciendo muchas esculturas por encargos, que son muy variedas también, genial y más desde el punto de vista económico. Pero también hacía falta un poco de hacer cosas nuevas, cosas donde la creatividad se imponga por encima de los encargos. Estos llamativos ojos centinelas abren la galería como recibimiento a un espacio donde el arte reflexiona sobre la naturaleza, la intersubjetividad y sobre sí mismo. Auspiciado por Luniac en Holguín y el Consejo de la Escultura en Quebec, el proyecto vincula al arte con el rescate de los más sensibles valores humanos. En llamar la atención acerca de cómo la naturaleza se puede, o sea, ella misma puede perjudicarse además de todo el daño que le ocasiona la acción del hombre. En eso, todo lo que hagamos, pues siempre va a ser beneficioso para su preservación. En estos momentos es importante sensibilizar a las personas sobre estas cosas, porque es conocido en el mundo, empezando por la enciclidia del Papa, los discursos anteriores de Fidel en diferentes reuniones en el mundo sobre el cuidado de la naturaleza. Cinco escultores transforman la pasible calma de la campiña de la zona del plurial en busca de figuras diversas. Diferentes caminos, pero todos con un mismo lenguaje. Llamar la atención sobre la necesidad del cuidado y preservación del medio ambiente. El legado de cinco artistas marca el destino para nuevos espacios culturales en Holguín. Juan Gabriel Gordín, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.